Bienvenidos a Propuestas. El programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy los invitamos a que nos acompañen a recorrer el Molino Forclas, en la ciudad de San José, Entre Ríos, un ámbito que representa el trabajo, el esfuerzo y el tesón de los inmigrantes que poblaron nuestro país. Hoy se preserva como una remembranza de la vida en los años tempranos de la colonia. Nuestra compañera, Romina Inmoverdorf, lo recorrió de la mano de Juan Carlos Boet, el actual director del museo y un apasionado por la historia de este ícono que conserva tradiciones, anécdotas y el espíritu de los abuelos colonos. Vamos a recorrerlo. ¿Nos vamos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Hoy están visitando un lugar que tiene mucha historia, historia de culturas inmigrantes que vinieron acá a la zona de la colonia San José y se instalaron ya hace más de 150 años. El Molino Forclas es un predio que el gobierno de la provincia de Entre Ríos compra en el año 1979. A partir de ahí se han surgido algunos títulos y preservaciones y leyes y decretos para poder conservar este lugar. En el año 1985 esto se declara Monumento Histórico Nacional. ¿Qué quiere decir que sea Monumento Histórico Nacional? Es que esto está preservado por leyes. En el año 2003 se lo declara Patrimonio Arquitectónico e Histórico de todos los enderrianos. Y en el 2011 lo declara el Museo Provincial Molino Forclas. Obviamente que esos reconocimientos van dirigidos a nuestros abuelos. Y es un lugar que cuenta historias, que estas paredes, yo siempre digo, sudan, historia, historia de inmigrantes gringos que estuvieron acá en este lugar habitándolo hace más de 150 años. Contame un poquito sobre eso. ¿Cuándo llega la familia? Eran suizos, ¿no? Sí, los Forclas llegan acá en el año 1859, dos años después que se fundara la colonia San José. Y ellos se instalan en este lugar y empiezan a trabajar la molienda, la trituración de granos. Ya ellos venían con ese oficio de Suiza. Y acá ponen un molino a malacate, que lo tenemos acá a mi espalda. Y con ese molino que lo hacen totalmente artesanal, todo fabricado por ellos, en madera. Con ese molino empezaron a trabajar. Juan Forclas fue el constructor del molino a viento. El único molino a viento que tenemos acá en la provincia de Entre Ríos. Lo que vos estás viendo es la casa, que ahora la vamos a ir a recorrer. Y la otra parte más alejada, el viejo molino a malacate. Y acá está la casa de Juan. Este es el comedor de la casa. Esto está todo cuidado como hace 140 años atrás. Comedores grandes, amplios, porque bueno, las familias, eran familias muy grandes. Mucha cantidad de hijos, una vida social muy rica. Esa es la foto de la familia de Juan. Sentada al centro, está Margarita Pralón, la mujer de Juan Forclas. Y la rodean los nueve hijos que tuvo Juan. El tema de los hijos, para los abuelos fríamente, los hijos eran mano de obra en la casa. O sea, eran para trabajar. Cuanto más hijos había, más mano de obra tenían y menos tarea le tocaba a cada uno. Al costado de la foto está el árbol genealógico de la familia. El escudo de la familia era algo muy común en los europeos. En realidad, en el escudo uno puede leer la historia de la familia. Puntualmente, los Forclas vienen de un pueblo muy chiquito. Se llama Vex, que está en el cantón de Valdez, en la zona de los Alpes. El vocablo Forclas significa cruce de caminos. En la cocina, en la casa, se destaca dos elementos, dos herramientas que eran fundamentales. Por un lado, la mesa con manija y bacha, que era la amasadora, que es donde se amasaba el pan. Ahí se hacía la masa. Esa bacha que tiene abajo era para colocarla la masa. Entonces la masa quedaba calentita entre medio de la madera, leudando. Y colgada del techo, una jaulita, la fiambrera, para conservar los alimentos, la heladera que tenían los abuelos. En el verano, cuando hacía calor, esa fiambrera la colgaban a la sombra de los árboles. O si no, se bajaba con una soguita al pozo del aljibe. Infaltable la fiambrera, la amasadora, los salames colgados del techo. ¿Ellos trabajaban solo con su propia molienda, con lo que ellos cosechaban, o se abrió también a la colonia en esa época? Ellos trabajaban con granos que no eran propios. La mayoría eran granos que traía la gente. O sea, que ellos lo que vendían acá no era la harina, sino que el trabajo para moler la harina. La gente venía de lejos, traía su grano, se quedaba acá en el lugar y después se llevaba la harina. Eso para rescatar un poco la importancia que tenía este lugar en la época, ¿no? Porque era como un lugar de encuentros, ¿o no? Sí, era un lugar de una vida social muy rica. El molino en la colonia era un convocante. Todos tenían que traer su grano a molerlo en molino. Entonces, mucha gente venía a este lugar. Me dicen los nietos de Juan hoy día, en la casa de los abuelos Forcla nunca había harina, pero siempre había gente. Y esa gente se divertía y mataba el tiempo con guitarreadas, con fiestas. Era un lugar donde eran muy tradicionales las fiestas, la casa de los Forcla. Y esa cantidad de gente hizo que la familia Forcla quiera construir un molino a viento. Sí, un molino a viento estilo holandés, que allá son muy comunes, muy normales. Y Juan quiso copiar ese tipo de molino. Y él tuvo esa visión de querer hacer una máquina que en realidad es muy productiva. De hecho, en Europa se propagaron tanto por ese motivo. Al ser tan productivo, el molino hubiera podido no solo abastecer la molienda para la zona, la colonia, sino para gente de más lejos todavía. Arquitectónicamente, el molino es hecho de piedra, embasamento de piedra. Ellos construían las casas de esa manera también. La piedra mora en la parte inferior, una piedra muy dura, muy pesada, justamente para darle estabilidad a todo el cuerpo del molino. Llegamos al sueño inconcluso de Juan. Acá estamos dentro de su molino a viento. El molino tiene tres pisos de altura. La planta baja es la parte motriz, donde estaban los engranajes. Ahí podemos ver el engranaje principal y vemos los engranajes que movían las piedras. Esto tiene doble juego de piedras. Las piedras eran para moler el grano. La parte de la molienda está toda en el primer piso y totalmente aislada de la planta baja, con este techo. Este techo era todo cerrado para evitar que el polvillo de la molienda, la harina, se metiera dentro de los engranajes. El segundo piso, ahí eran los granos, y de allá se dejaba caer el grano a través de una tolva a la máquina para molerlo. El tercer piso, ahí solamente iba una sola persona. Ese piso sirve para orientar el techo del molino y ubicarlo hacia el viento. Para eso tenían un engranaje. Ese engranaje lo movían a mano, entonces con una manivela ellos podían acomodar el techo hacia donde venía el viento. Hicimos un trabajo que se llama Arqueología Industrial, y lo hicimos con un grupo de 12 ingenieros de la Universidad de Rosario. No pudimos encontrarle un error. Y el que sí dio resultados es este, donde estamos en este lugar. ¿Cómo funcionaba este molino donde estamos nosotros ahora? Sí, el molino malacate fue el cabecito de batalla que ellos tuvieron porque, bueno, el molino funcionó hasta el año 40, casi hasta cuando murió Margarita. Hay muchas anécdotas que cuentan de que Margarita se sentaba en las barras del malacate y se dormía arriando las mulas, trabajando hasta la noche. Este molino, ellos ya lo hicieron artesanalmente y es todo hecho en madera. Lo que está a mi espalda es el motor, es lo que es el maracate, netamente. Ahí ya estaban las mulas, en las barras. Las mulas trabajaban con los ojos vendados, porque, bueno, se mareaban de tanto dar vuelta en ese lugar. Las mulas hacían girar el disco, con el disco giraba el eje y movía el engranaje principal, que en este caso está metido en una batea, porque ese engranaje acá, al ser madera, tenía que trabajar bien lubricado. Entonces, ellos ese engranaje lo trabajaban bajo agua y grasa. Está hecho mucho en Pinotea y ni en Dubái, que es madera más fácil de conseguir acá en la zona. Pero el engranaje que está abajo es todo hecho en quebracho y tiene 110 dientes, totalmente hecho en quebracho. Y los dientes le hicieron dos ángulos distintos en las caras. Una tiene 3 grados y la otra tiene 7 grados, para que tome el diente de la forma de una cuña. Entonces, cuando entraba el diente del engranaje, entraba en el piñón, entraba muy suave. Y al tener las caras desfasadas, lo que ellos también lograban era que siempre hubiera un punto de contacto entre las caras del engranaje y del piñón. Y ese punto de contacto absorbiera el tironeo que podía producir la maquinaria, para que esa energía no afloje los encastres. Ese es el motor. Y de ahí movían todas las máquinas. Después eso transmite el movimiento a un árbol de leva. Mueve toda la parte inferior, la caja de engranajes, que estaban debajo de la piedra. Las piedras, en este caso, no son piedras ataona, son piedras mola o muelas. El funcionamiento es distinto a la ataona. Acá las piedras no trabajan apoyadas una con otra, sino que las caras que se enfrentan tienen unos surcos, y esos surcos tienen los ángulos bien rectos. Entonces, el ángulo del surco es el filo de un cuchillo que corta el grano. Entonces, las piedras, inclusive, se podían regular la altura. Se podían separar o acercar para hacer moliendas finas o moliendas gruesas. Estamos en el primer piso de la casa. Este salón es la bodega donde se guardaba eventualmente la harina. Acá en este lugar había un puente, una pasarela que unía el galpón con el molino. Por ahí se entraba el molino, no entraban por la planta baja, entraban directamente a la molienda. Y por ahí sacaban la harina y se guardaba en la bodega. El tema es que la bolsa de harina, una vez que estaba cerrada, la harina dentro de la bolsa no podía tocar el suelo, porque, claro, las bolsas eran de tela, se contaminaban con la tierra. Y, aparte de eso, la harina absorbe la humedad y crea hongo, se apelmaza dentro de la bolsa. Entonces siempre las arandas, los depósitos, las bolsas, siempre estaban a nivel del primer piso. Se bajaba a hombros, se ponían los carros y la harina en ese momento partía. Más allá de que hubo poco viento, llegó a funcionar, digamos. El molino funcionó, no fue rentable. Pero, claro, él no era ingeniero, él era molinero. Y copió lo que vio que allá andaba. El mecanismo del molino es perfecto. Estuvimos haciendo revisiones del mecanismo y no le encontramos fallas a la parte mecánica. El problema que tuvo Juan con su molino es que el molino no llegó a producir lo que él necesitaba, lo que él había programado. Y él seguía insistiendo en sacarle esa producción a la máquina. Y el problema del molino estaba en las aspas. Él le hace un sistema de aspas, el mismo que vio allá en Europa, tanto como el molino copió las aspas y puso unas aspas planas. Las aspas derechas, planas, necesitan vientos muy fuertes para girar. Y esta no es zona de ese tipo de vientos. Ese fue el gran problema. El motor del molino no era el adecuado para esta zona. Y esto lo llevó a Juan a obsesionarse con que funcione y entristazarlo mucho, ¿no? Sí, realmente el molino a vientos fue un problema muy grande para Juan. Imagínate que Juan le llevó dos años construir esa máquina, pero cuatro años, desde el 90 al 94, estuvo intentando que esa máquina produjera lo que él necesitaba. Y no lo consigue en cuatro años. Ya llega un momento que Juan no soporta más la presión. Una presión económica, ¿no? De haber invertido dinero y no poder lograr que el molino produzca lo que necesitaba. Y una presión social. Él se sentía como que le había fallado a la gente, como que le había fallado a la familia. Esa presión social, su palabra, su orgullo dañado, eso es lo que más daña la salud de Juan. Ya después de 1894 desiste de seguir trabajando en su molino. Y ya abandona su sueño. Y el abandonar su sueño para él es trágico. Un año y medio después, Juan muere, a los 44 años de edad, víctima de una enfermedad que se llama el marasmo. Y el marasmo es lo que hoy conocemos como un estrés, una depresión muy grande. Él tuvo un problema y no pudo superarlo. Y ese problema termina llevándolo a la muerte. ¿Cómo sigue la historia después que cierra el molino? Sí, el molino siguió siendo propiedad de la familia Forkle hasta el año 1979, en la cual el gobierno de la provincia compra. Igualmente compra el predio y permite a gente de la familia seguir viviendo un tiempo más. Hasta que se toma la decisión de declararse un monumento histórico. Siendo un monumento histórico para poder preservarlo. Entonces ahí se saca a la familia que vive. En 1985 es declarado un monumento histórico nacional. Y desde 1987 hay un grupo de vecinos que integran la asociación Amigos del Molino Forcla. Ese grupo de vecinos son los que gestionan los trabajos, hacen los trabajos y recaudan con un pequeño bueno contribución que se cobra al ingreso, recaudan para poder hacer el mantenimiento del lugar. Estamos en la parte de atrás, en el patio trasero de la casa. Y en el patio trasero de la casa no puede faltar el horno, y no puede faltar el galpón que tenemos ahí. El horno es algo que convocaba a toda la familia, toda la familia rodeaba de horno y más cuando se hacía el pan. El pan era una actividad en la cual colaboraban desde el más chiquito hasta el más grande. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y acá está la primera administración, la casa que era de Alejo Peiret. De ahí se administraba la colonia San José. Y un lugar que está bien en el alto y que podemos observar ese campo que nos une. Hay historia de que los abuelos se comunicaban de una casa a otra con espejitos. Contanos cómo se viene trabajando para posicionar este ya hoy Museo Provincial, Monumento Histórico Nacional. ¿Cómo se trabaja con la gente de la zona, turísticamente hablando? ¿Cómo podemos acceder al museo? El museo, no podemos negarlo, que está en un corredor turístico muy importante que es la costa del río Uruguay, uno de los más importantes que tiene la provincia de Entre Ríos. Así que tenemos mucha cantidad de visitantes. Está también inserto en un paseo que es el paseo colonial. En el paseo colonial está tanto el Molino Forcla como la primera administración, la casa de Alejo Peiret, y que complementa lo que es la visita a la colonia San José, a esta zona de campo. La gente tiene la alternativa de venir a conocer la parte histórica en este lugar y la de distracción, la de recreación en la colonia San José. Yo siempre digo que la gente tiene que venir acá porque acá se van a llevar algo que no lo transmite una cámara, que no lo transmite un micrófono, que es ese sentimiento de que tiene el lugar, la energía que tiene el lugar. Y eso se vive solamente estando en este sitio. Es importante por ahí rescatar quien escucha o quien viene a visitar. Se va del Molino con la sensación muy linda, digo, de estar apropiados. ¿Qué significa para vos que fuiste y sos parte de este lugar y que has trabajado para que esto esté hoy así como está? El Molino está inserto en el sentimiento de la gente. Este lugar nos representa. Representa no solo a los inmigrantes sino que representa la cultura que hoy tenemos de preservar estos sitios. Y eso se transmite a la gente, al visitante. Acá la gente que viene se lleva esa idea de que acá se está trabajando en preservar la historia de nuestros abuelos. Acá la gente cuando se va muchas veces se va con una lágrima en los ojos y esa lágrima que se lleva en los ojos son pedacitos del corazón de esos sentimientos de pertenencia de no solo de la historia de Juan sino de la historia de nuestros padres. De esa historia que siempre tenemos que respetar y tener en cuenta porque nuestro futuro está armado sobre la historia de nuestras raíces. Así que tenemos que tenerla en cuenta permanentemente. nosotros acá tenemos tres tipos de visitas están las visitas guiadas normales comunes que se realizan a diario después tenemos las visitas guiadas teatralizadas en la cual se convive con la familia vestida de época. Son aproximadamente 20 personas y no son artistas acá somos un grupo de gente que transmitimos la historia de una manera muy interactiva de una manera muy linda y muy llegadera a la gente. En esa guiada no solo se puede convivir con la familia verlos en sus tareas en sus labores sino también convivir con sus problemáticas. En definitiva la visita guiada teatralizada no solo refleja la cultura de los inmigrantes sino refleja la cultura que hoy tiene la gente de esta zona y después tenemos una visita que se hace en verano que son las visitas guiadas nocturnas en esa se apaga todo lo que es luz eléctrica se encienden lámparas que los ceden se ilumina la casa como estaba iluminada en ese momento ahí fluyen los sentidos es muy lindo convivir en una visita guiada nocturna. Bueno Juan dejamos la invitación a todos los que nos estén viendo para que visiten y además siempre rescatar este trabajo que vienen haciendo desde la asociación desde tu lugar hoy día como director de este espacio de que siempre están con propuestas innovadoras desde las guiadas teatralizadas desde las visitas nocturnas porque este lugar a la noche es mágico y visitar el molino a la luz de los faroles tiene un encanto que es único también. estamos trabajando en eso en hacer el molino atractivo interactivo y que la gente tenemos mucha gente que vuelve y esa gente que vuelve a que siempre encuentre cosas distintas en el molino entonces bueno vamos a seguir trabajando con las guiadas mejorándolas y aparte de eso bueno quería nos deja pasar el tema de accesibilidad estuvimos certificando como museo accesible y bueno haciendo cosas siempre y tratando de valorar y darle más valor a este lugar esa es la meta la meta que tenemos es la de seguir mejorando llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy les agradecemos por habernos acompañado en este recorrido por el molino forclass y los invitamos por supuesto a que lo conozcan personalmente porque realmente vale la pena si quieren volver a ver este y todos nuestros programas pueden hacerlo en la página tv.uner.edu.ar nos volveremos a encontrar dentro de 7 días cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas de la Universidad Nacional de Entre Ríos